Por ser él y su familia desplazados por la violencia de Meta y Huila y acosados sus negocios por la guerrilla en Bogotá, Elio Benaventura no podía definir su situación militar. Me tocaba seguir un papeleo del problema de definir la situación militar, pues el cobro de eso es un cobro muy elevado. Teniendo en cuenta las situaciones como la de Elio, el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional y la Unidad de Víctimas entregaron gratuitamente 600 libretas militares al mismo número de hombres. Acatando un mandato que está dentro de la ley 1148 del 2011, en la cual tenemos que nosotros entregarle la libreta militar a todos los jóvenes que han sido víctimas de conflicto con motivo del mismo conflicto armado interno nuestro. Para obtener la libreta militar, estas personas consideradas en peligro se inscribieron en la unidad de víctimas y con la información suministrada al Ejército lo registró en sus expedientes y al cabo de un corto tiempo les entregó el documento. Un aplauso para todos ustedes. Van a tener una oportunidad de estudio, de trabajo, gracias a esta acción que desde el Ejército de Colombia se realiza y que permite cumplir con una de las medidas que la política para las víctimas tiene. Al día de hoy el Comando de Reclutamiento ha entregado 30.000 libretas en toda Colombia, 20.000 en 2016 y 10.000 en lo que va del 2017. Y ahora con su libreta militar, Helio puede cumplir uno de sus sueños, que es el de iniciar una carrera universitaria. Me siento muy contento de que el Ejército y la unidad de víctimas esté con uno y siempre le dé ese cariño personal a cada persona y ese ánimo para uno poder salir adelante. El Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional espera entregar este año más de 30.000 libretas en jornadas permanentes en todo el país. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.